Historia de las Rozas El 14 de abril de 1931, la República también llega a las Rozas. Se elige como alcalde a Blas San Juan, teniente de alcalde a Luis Martín Gómez y concejales a Agustín Plaza y Expedito Plaza Benito. En esa época se sabía poco de política, aunque había un sector recién llegado al municipio que se reunían para hablar de esos temas. Entre ellos citar a un tal Santiago que decía ser de la UGT y a un chaval del pueblo que le llamaban Balbotín y que posteriormente murió en la batalla del Ebro de la Guerra Civil. Durante esa época se arreglaron bastantes calles y se construyó una casa refugio para mendigos muchos de los cuales se hicieron amigos de los vecinos al ser habituales de la instalación. También se construyó un colegio en lo alto de la cuesta San Francisco que sustituyó al que se encontraba en el ayuntamiento que era provisional. En 1934 con la llegada de la Segunda República se empieza a observar una lenta introducción de actividades industriales entre ellas una fábrica de pirotecnia, un molino de pienso o la fábrica de gaseosas La Paloma, situada en el cerro de este nombre. También fue en este año cuando se procede a eliminar el arroyo de la Gavia. En las elecciones de ese año salió ganador Blas Riaza Bravo de la CEDA de Gil Robles que mandó en el ayuntamiento hasta 1936, momento en el que el Frente Popular volvió a coger las riendas del municipio con Blas San Juan que estuvo en este cargo hasta el 18 de julio de 1936. Entonces un comité de guerra que se había nombrado al inicio de la guerra tomó el mando hasta la evacuación del municipio el 24 de diciembre.